Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? y bienvenidos una vez más al canal Hoy vais a ver una partida de un torneo que jugamos el otro día en Faceit Básicamente, si ganamos esta partida, ganamos el torneo y si la perdemos, quedamos eliminados Y quería comentaros también una cosa y es que es el mapa de Nuke Nuke es uno de mis mapas favoritos y normalmente de terrorista suelo ser yo el IGL, el que dirija al equipo Así que espero que muchas de las estrategias que utilizo en este vídeo os sirvan Ya que Nuke sé que es un mapa muy complicado de terror y yo creo que este mapa lo jugamos bastante bien Muy tenso al final, pero yo creo que lo vais a disfrutar un montón Así que creo que disfrutéis muchísimo de la partida y vamos a ver, ¿qué pasó? ¡Let's go! No se van a venir abajo, les vamos a venir abajo Pato y yo porta, ¿vale? Vamos, ya va, encárgate tú del de mi vida, ¿vale? Porque yo voy a salir como una puta desalación Vale Se la salgo disparando para mí y luego me voy para punto Vale El que queda Jeven, ¿no? Sí. ¡Hijopota! ¡Sal! ¡Eso se irá a salvar el caleco, tío! Joder, reventado. Estará a 10 de vida encima de esta vida. No lo vayáis, no lo vayáis. Lo tienes tú, Vlad. Está a 10. Dejádmelo. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Le estoy en plan que lo esté! ¡Bueno! ¡Vamos, chavales! ¡Exalación! Revienta la puerta con la granada, pato. Revienta la puerta con la granada. ¡Entonces ya saben que van! ¡Ya saben que van! ¡Hacedlo como siempre! ¡Hacedlo como siempre! ¡Claro, claro! Yo prefiero faltar por esta, tío. Salir, en plan, así. ¡Holirme! ¡Así! ¡Coja mi dinero! ¡Vale! ¡Arriba, arriba, arriba! ¿Dónde? Abajo, güey. ¡Daba la ayuda! ¡Pechi! ¡Pechi, cabrón! A ver, chicos. Esperad. ¿Dónde está? En el main. Lo has perdido. Es que ha roto... Alguien ha roto bench, ¿no? ¡Vamos para abajo! Creo que está abajo, Black. ¡A la derecha! ¡Pechi, coge mi AK! ¡No, no, no! ¡Está abajo! ¡Pechi! ¡Vamos, chavales! Claro, voy en el segundo, eh. Vete a comprar. Va, press. A rampa. ¡Rampa cerca! Buah, buenísima. Buenísima, chavales. Toma activo. Planto backside, ¿vale? Vale. Lo hacéis, lo hacéis. ¡Toma! ¡No, ya, 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 ya! ¡No, ya, ya, no! Buenísima, Thor. Solo queda uno. Buenísima, chavales, coño. Buenas, joder. Vamos. Cubrir fuera uno y que cubra otro rampa, ¿vale? Es súper agresivo. Deberíamos aprovecharlo. Realmente muy freaky. No, ya no vas a bajar el archivo. Hay uno main. Dos main, dos main. Ayuda, 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 porfa. Hay uno inside. Hay uno inside y otro main, ¿vale? Un meo main. Le rampa a balanzar, seguro. Vamos a ver. A la izquierda. Vamos a ver. Vamos a ver. No, 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 no. Estamos pensitos aquí. Dos arriba a la izquierda. Otro más. Vale, el que queda arriba a la izquierda. Vale, buena. Ya está, ya está. Por detrás, ¿no? Ahí de todas maneras es mejor no hacer cometer. Estamos dentro ya. Torque no lo puedes decir cuando estamos dentro que nos vayamos. Siendo que cometerse no es una puta lucha. Habiendo limpiado a dos. Sí, pero... No están pujando rampa. Se retira Flippy, sí. Por su último partido. Coged el AWP si queréis. Está en... Bueno, da igual. Sí, sí. Tiraos yo el humo, ¿vale? Si os llega Molly, tiraos yo el humo. Si os llega Molly, tiraos yo el humo. Que tenéis un spawn de la OSI, ¿eh? La voy a la bomba. Vaya. La derecha. Tira humo. Ya has bajado el humo. Bajado el humo, ¿eh? Me he quedo yo aquí cubriendo, ¿vale? Tira el humo. Tira el humo. Bueno, planto. Estoy yendo. Lo siento mucho. No entero. Baja, baja. ¿Qué acontece de tarde? Cuarto de Econ, hay otro. Otro más. He oído. ¿Hola? Una rampa con AK. Uno DJ. Rampa con AK. Vale, vale, vale. Me escondo. Debajo a tu izquierda. Debajo a tu izquierda. Eso es. Buena. Cuidado los pushes. Cuidado pushes afuera. Saben que no vamos nadie. Se revienta yo. Aguantad un poco. Black se la hace, tío. Yo se la hago al de caseta. Sí, pero cuidao que yo le estaba otra vez. Estamos entrando a muy... Muerto. Buenísima, Black. Bumbeo. Tranquilizar ahora. Vamos a ir a jugarla. Otro de fuera. Huerta hueva. Huerta hueva. ¿Dónde? Encima de caseta. Estoy ciego. Vamos para la rampa. Vamos para la rampa. Vamos para la rampa. Rampa hay B, chaval. Va. Cuidado, pechi. Cuidado, pechi. Tira, tira, tira para la rampa. Corre, corre, corre. Cúbreme, por favor. Sí. Mírate, ya. Quédate todavía. Vale. Qué DJ. Rampa nada, eh. Tien dobles puertas. Cuidado, pechi. Que antes parecía también y me la han dado, pero vamos. Aquí hay daño aliado, sí. No creo que la intenten porque te han comprado. No tienen pasado así entre donde. La siguiente vamos fuera, ¿vale? Voy a tirar el humo avanzado, Torquen, y tú tiras el de continuación para pasar abajo. Eh, vale. Pero te voy a tener que tirar el humo avanzado, Torquen, y tú tiras el de continuación. Sí, en plan, cuando esté. O sea, tú, métete. Lo que hacemos es, uno hume a garaje, que tiene que ser press, pato o pechi. Yo tiro ese humo, y uno tira el de continuación, está al lado. Lo puedes tirar a ojo, eh. Sí, sí, a ojo, a ojo. Han portados, eh. Uno tiene que cubrir dentro. Me quedo yo, me quedo yo. Va el humo, va el humo, va el humo. Ah, han plaseado fuera. Tira fuego, eh. Mucha plase fuera, tú. Y fuego dentro. Dos. Creo que están jugando cerca, eh. Eh, vamos, Torquen, tú y yo. Vale. Tira el Torquen. Sí, bien. Me han matado a uno, se va. Fetch. Muerto. Venga, que está ahí. Y uno, caseta. Mato. Decon está limpio, sí. Pronto para Decon. Muerto uno. Mato. ¿Qué cubres tú? Estoy cubriendo... Rampa. Una rampa. Uh, buena. Dobles puertas cubro. Dobles puertas, DJ. Dobles puertas. Dobles puertas. Dobles puertas. Uh, está muy low. Tiene que estar muy low de Black. Sí. Saca la pipa, si no. Buah, te ves a bomba. Está encima. Oh. Meteo block. Tiene a kit. Tiene a kit. No, no sé. Tiene a kit. Tiene a kit. No, no sé. Tiene a kit. No, no sé. Tiene a kit. Tiene a kit. No, no sé. No pasa, chicos, sí. Hume a main. Vamos a entrada. Cuida arriba, chicos. De caseta. Vamos a todo lugar. Planta para oje. Uno main. Vale, esperamos. Umeale, pecho, umeale. La Zeta. Ayuda, ayuda. Voy a hacer la de pique a... Forzar. El de DJ, por ejemplo, decir el call, no sé a quién han matado. No, no. Hay otro. Vamos a concentrarnos. Estamos haciendo la entry. Uno fácil de rampa, eh. De todas maneras. Uno main. Vale. Rojo, tío. Para rampa, toma por culo. En rampa hay dos. No, afuera. Estaba jugando a la derecha, eh. A la derecha un punto, cuidado. Está rotando ahora. Hay dos. Otro más, otro más B. Buena. 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 ¡Suscríbete! 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 Decon, 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 con humo El humo Joder Chavales, los han metido muchas rondas quedando 1 y 2 Somos mucho mejores que esta peña Los han metido 2, 4, 5 rondas con un tiro Yo voy a tirar molly puerta Rampa afuera, rampa abajo Con puerta Tiene pinta que se cuelan Si, rampa no Tiene pinta que se cuelan Una rampa Main 1 Estoy abajo, estoy rotando Tiene pinta que se cuelan, cuidado Pueden estar de abajo Perfectamente pueden estar abajo No los pegan ¿Y estas tu? Vale, cuidado, cuidado No le jugáis uno por uno Muy tocado Vale, estoy abajo Buena black La bomba ahí Que buena black Está liado ahí No tengo bueno Estoy ciego Pueden entrar por mí Se han colado Se han colado Se han colado Bajamos los dos pechos Creo que gente va secret Está abierto la puerta Han comprado Han comprado eh Llevaba AK Dos AK llevaban Y sin chaleco Vamos atrás Juegan muy atrasados Juegan muy atrasados Métete en garaje A la izquierda Si hace falta Te pushean Tira el número de nuevo afuera Tira el número de nuevo afuera Buenísimo Mete yo el 3 3 Gente más afuera Black Lo tienes, lo tienes Esperen, no te preocupes Bomba Vale Total Vamos atrás Vamos atrás El que queda afuera En rojo En rojo Al fondo Ahí donde está el Eso Ahí va Let's go Pero gracias Se ha cao Con la cao Por esos dos meses Tío Quete afuera Me tiró en el mugger Vale, vale Queda afuera Quieres flashe una afuera Pres Me tiro yo Quete afuera eh Ya saco Estoy ciego No veo Voy a apoyar ¿Vais a apoyar desde G-BEN? Sí, voy a apoyar desde G-BEN Te estoy apoyando, ya estoy apoyando Ya estoy aquí Somos 3 fuera, va Ah, uno en rojo ya Que intensilo Cuidao, cuidao Te hace falta vender fuera Otro más Otro más Otro más Otro más Otro más, otro más Otro más, pechi Ola, pensaba que pusheados Como hay chico No, es que había un fuegote Cago en la leche Si es imposible mover tu camp Para ver cuantos más de huevo No siempre vale Lo pone arriba Arriba ahí Lo pone cuantos hay vivos No tengo molly No, no No, no Mira, güey, que igual intentaba No, creo que es algo Estoy ciego Sí Qué pinta de algo Estoy ciego, eh Rampa, rampa Rampa, rampa Buenísima V Buenísima V Buenísima Rota Vete para abajo, Black Los hacéis en la voz patina, eh Vale Vale, esta es la rampa Vale Yo evito que venga Si va por C-BEN pues Yo A, o sea tú B Eh Yo B tu A Si Puede plantar Si va por C-BEN Si va por LOBBY y esta muerto Me he echado un esbo Me tiran, si Pero no, no le veo, eh Un poco Si va por C-BEN lo escucho saltar Vale Vale Ya no Vale, estoy hecho ya, eh Ya está Buenísimo Lo haceo de pato Lo haceo de pato Han roto la puerta No sé si se cuelan, eh O tu, pero... Esa, esa Roto ya Ha smokeado Podría haber la izquierda tuya Yo he tenido el bug de él ese Si podéis guardar, guardar, eh Visto como están plantados Yo prefiero que guardéis, eh ¿Si? Si, más mil veces Tengo que guardar todos, absolutamente todos Claro Pero no no hay pasta ¿Pato? ¿Que? Que te vayas No hay pasta ¿Pero lo guardo para matarlo o no? A ver si le quito un arma o no Si, su economía está bien Da igual Aunque le quites un arma no les hace nada Vale Cuidado rápida otra vez Juego a... Vamos 3-a Pa-2 Súbete tú a c-ben Yo salto a punto Yo prefiero saltar a punto, eh Si, pues saltate a punto Yo jugo a jugar Lo puedo dejar Asker está mejor para mí Vale, vale Voy a secret yo, vale Voy a secret No, no, voy yo a secret Queda vosotros uno main, porfa Unos rojas Están cruzando, están cruzando para abajo No puedo más Vale, eh, bomba ahí Yo puedo tropear, eh Puedes comprar tú ¿Que quieres pato? Si Eh, una escopeta, tío Algo barato, no te preocupes por mí Hay cualquier cosa baratilla Una SMG o una escopeta, lo que sé Se la lleva a la SMG Se la lleva a la SMG No va a ser otra vez Te he dropeado, he dropeado, dropeado Va a ser otra vez, tal No voy a mostrar Vale Pero podría haber Cogido yo una BB-7 Ya te bajo en hiper, Petsi Mira, entra, entra Entran, entran, entran Ahí Buena Bájate, bájate Date todas las vueltas No, 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 no Ve que cubre Va a guardar ¿Que vamos a hacer? A guardar, a guardar Me jazan el poste La podéis hacer, eh La podéis hacer, eh La podéis hacer, y van tocados, eh Petsi, cambia ese A por WP Por el AK Te tienes a salir No te pierdas Espera, Petsi, espera Esperate, esperate A la derecha, Petsi, a la derecha No te pierdas No te pierdas No te pierdas Me voy a mi posse Y ya está, ¿vale? Como si pueda ser yo a puerta Pero me ha estado entrando caseta Entran, entran, entran de nuevo Exactamente lo mismo Pero Joder No veo, no veo nada No veo nada Se esta saliendo todo el rato, tío Si es que no puedes Vamos a meter pausa ¿Por qué? ¿Me estoy poniendo una mala hostia, tío? ¿Qué pasa, tío? Esto es un cachondeo. Ah, es un coladero de la hostia. Voy a ponerme yo también a mirar caseta, pero solo va a haber uno en puerta. No podéis poner el mono. Mete un mono a más llegar, ¿verdad? ¿Dónde está mi arma? Dos en main y ya está. O jugar uno en punto mirando caseta. O sea, mirando... O jugar dos desde arriba o lo que sea. Vamos a jugar dos de arriba en esta ronda. Vamos, chaval. El muro de Odín. ¿Fuera? Mucha utilidad. No, van a lanzar. Voy a hacer el muro. Creo que va a ser fuera. Pues juega defensivo, press. ¿Han hecho el muro de humos, press? No, pero... Rampa, rampa. Gente, rampa. Ruta, sí. Lompen puertas. Estoy mirando puertas yo. Más será, seguramente. Sí, esa. Pero... Bomba. Ahí otro más en un punto. ¿Y solo otra vez? No. 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 Entra, Pechi. Échale huevos. Entra por ahí. No, está polible. Ciego, tío. Buena, Pechi. Último. ¿Enside o dónde? No sabemos. No se sabe. Tiene la bomba, eh. Está indo. Vamos a poder ir para abajo. Cuidado, Kevin. Cuidado a todos. Estoy desde el main, ¿vale, Pechi? Vale. Cuidado. Escóndete un lugar donde solo te pueden venir de frente, ¿vale? Tener y cuidado afuera porque... También han salido... No, 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 no. Sí. Otro más. Plantando en side, ¿eh? Ah, que lo ha matado. Vale. Solo queda uno. Vamos a seguir. Joder. Jaj. Más tenso, chaval. Joder. Más tenso. Ya tenemos premios asegurados. Más tenso. Más tenso. Más tenso. Más tenso.